Antes de pasar a cuestiones más profundas acerca de algunos de nuestros archienemigos futbolísticos, dejadme que os diga que ayer Edu Aguirre confirmaba uno de nuestros peores temores y es que efectivamente parece que Jude Bellingham no va a poder estar frente al Braga. A ver, puede que entre en convocatoria, esto es algo que vamos a saber muy pronto cuando el Real Madrid libere esa convocatoria de jugadores, pero parece que por prudencia no va a estar, me refiero, no va a jugar. Es decir, podría incluso ni entrar convocado, pero puede que entre convocado y sin embargo no esté disponible. Es decir, que solo sería como los extintores en caso de emergencia. A ver, el Real Madrid se juega algo esta noche, perdón, mañana. Pues hombre, se juega el sellar, el certificar, el pase a la siguiente ronda. Y es importante, lo suficientemente importante como para tomarte el partido en serio. Y encima lo tienes a huevo porque en teoría el Braga no es un equipo que te vaya a poner... Debería no ponerte en excesivos problemas, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final el tropiezo puede conllevar que se alargue y crear incertidumbre. Entonces, es lo suficientemente importante e interesante como para que Carlo Ancelotti y los suyos se lo tomen en serio. Pero parece que Bellingham en un principio la idea es que no juegue. Se supone que estando en el Bernabéu, el partido no debería conllevar mayores problemas. Pero como digo, hay que tener siempre mucho cuidado con lo que se dice. Porque al final se te puede volver en contra, ¿vale? Pero esto es información de Dodo Aguirre. Creo que alguno lo ha replicado también algún medio más. En un principio de ayer, cuando se habló de tener el hombro dislocado... Bueno, hay gente que dijo que es muy doloroso, pero no es realmente impeditivo. Es decir, que el jugador podría estar ahí. Pero en cualquier caso, bueno, vamos a esperar. ¿Vale? Vamos a hacerlo tranquilamente. Vamos a ver si efectivamente la cosa no va a mayores y en un principio se puede contar con Bellingham. Todavía no es seguro. Todavía tenemos o estamos por verlo. Pero con calma, ¿vale? En un principio, según Dodo Aguirre, dice que no va a estar.